9 consejos para aumentar tus estiramientos rápidamente. Estos consejos amigos te ayudan a aumentar tus flexiones y el número total de repeticiones que puedes completar sin cansarte. Las flexiones amigos no solo te ayudarán a mantenerte más fuerte, sino que también son geniales para tu pecho y cuádriceps. Este video amigos es ideal para las personas como tú, que están tratando de dominar las flexiones de brazos, ya seas principiante o avanzado. Las flexiones requieren fuerza en el pecho, tríceps, hombro e incluso el core. Así que no es de extrañar que el número de flexiones que puedas hacer está íntimamente ligado a la fuerza de tu parte superior del cuerpo. Y es por eso que las flexiones son un constante para probar la aptitud física, generalmente por organizaciones como la policía militar, incluso en las escuelas, en clases de gimnasia. Las flexiones también pueden fortalecer la parte superior de tu cuerpo, sin ningún equipo, incluso se pueden hacer en casa. Así que hoy les quiero compartir 9 consejos basados en la ciencia, que te ayudarán literalmente a aumentar de 5 a 10 veces la cantidad de flexiones que puedes hacer. Número 1. Forma adecuada. Lo primero que hay que hacer para mejorar las flexiones es asegurarte que las estás ejecutando correctamente, con la forma adecuada. Sé que esto puede sonar como sentido común, pero aunque no lo creas, muchas personas no saben cómo hacer flexiones correctamente. Es uno de los errores más comunes. Está en la posición del core y esto provoca que tu columna se redondee hacia arriba o hacia abajo en lugar de quedarse en una posición neutral. Esto no solo puede conducir a una lesión en la parte baja de la espalda, sino que puede hacer el ejercicio más fácil cuando bajas las caderas o más difícil cuando las levantas. El otro error común es abrir demasiado los codos. Quédate en un ángulo de unos 45 grados de tu cuerpo, para evitar que los codos se doblen. Un último error que puedes cometer si eres un principiante es colocar las manos muy angostas. Y esto es genial para sobrecargar el tríceps, pero reducirá el número total de repeticiones que puedes hacer. Número 2. Perder grasa corporal. Hay algunas razones, amigos, por las que los gimnastas y personas que son buenas en calisemia tienen un bajo porcentaje de grasa corporal. Y es que necesitas vencer menos resistencia si tu cuerpo pesa menos. Lo mismo ocurre con las lagartijas. Cuanto más peces, más difícil será levantarlo. En cambio, cuanto menos peces, más fácil será para ti. En realidad, aquí es contrario al press de banca, donde la gente, generalmente la más fuerte, son los más pesados. Eso es porque, al contrario de las flexiones, en el press de banca no puede levantar peso corporal. Número 3. Usar flexiones en rodillas. Este es un consejo genial para los principiantes. Como acabamos de mencionar, debes elevar alrededor del 64% de tu peso corporal al hacer una flexión regular. Pero gran parte de ese peso será eliminado al realizar flexiones de rodillas o con las manos colocadas en inclinaciones más altas. Entonces, prueba las variaciones más avanzadas. Cuando logres hacer más de 15 flexiones, querrás sobrecargar tus flexiones con más variaciones, ¿verdad? Pues un factor importante que determina cuántas flexiones puedes hacer es cuánta fuerza máxima en la parte superior de tu cuerpo tienes. Entre mayor fuerza máxima tengas, más fácil será hacer una flexión regular. Es porque las variaciones más avanzadas deben ser usadas en tus rutinas, ya que te ayudarán para mejorar tu fuerza máxima de impresión. Y una manera simple de hacerlo es esto. Eleva los pies para las flexiones. Esto servirá para transferir la fuerza a la parte superior de tu cuerpo. Número 5. Fortalece tu core. He aquí un consejo que la mayoría de la gente no sabe. Para asegurar que tengas suficiente fuerza en el núcleo, simplemente no podrás hacer una flexión adecuada si no tienes un núcleo fuerte. Tu núcleo es tu base y si eres débil, tu base será muy inestable. Por eso, es muy útil implementar ejercicios de estabilización del core en tu rutina de ejercicios. Estos incluyen ejercicios como tablones y rollo abdominal. Y estos movimientos entrenan tu núcleo en una posición estática y tendrás más influencia en tu resistencia a las flexiones. Número 6. Aplicar sobrecargas progresivas. Técnicamente, amigos, este consejo debe estar en la parte superior de la lista. Estoy hablando en la aplicación de sobrecarga progresiva. En otras palabras, necesitas aumentar poco a poco el estímulo que pones en el músculo y tu cuerpo. Por ejemplo, digamos que hiciste 4 series de 10 flexiones. La próxima vez, puedes hacer 4 series pero ahora de 11 flexiones. Cada uno, alternativamente, puedes hacer 5 series de 10 flexiones en lugar de las 4 series. Aumentar el estímulo en la parte superior de tu cuerpo impulsa a tus músculos a crecer y volverse más fuerte. Si haces las mismas repeticiones y conjuntos cada semana, tu cuerpo se estancará. Por lo tanto, debes incrementar poco a poco tus repeticiones. Número 7. Haz ejercicio con frecuencia. El siguiente gran consejo es simplemente hacer ejercicio con más frecuencia. Y como cualquier ejercicio, para dominar las flexiones, necesitamos de la dedicación. Así que será más eficiente este ejercicio, lo que conducirá a una mayor fuerza de rendimiento. Y después de mucho practicar, tu cuerpo aprenderá exactamente cómo coordinar. Número 8. No descuides los demás ejercicios. Ahora, aunque puedes hacer flexiones en casa, algo que te puede ayudar a acelerar tu fuerza de flexión rápidamente es levantar pesas en el gimnasio. Hacer flexiones y realizar ejercicios como press de banca, además de combinar otros ejercicios, y levantar peso cada vez más pesado, puede hacer que las flexiones sean más fáciles para ti. Número 9. Sé consistente con tus entrenamientos. Por último, pero no menos importante, debes ser coherente con tus entrenamientos, como todo en la vida, la consistencia es fundamental. No pasarás de una flexión para hacer decenas y decenas después de una sola sección de entrenamiento. Así que crea un plan con el suficiente tiempo. La mayoría de la gente sobreestima lo que se puede hacer a corto plazo, pero también subestima lo que se puede hacer a largo plazo. Realmente, no hay razón para que no podamos esforzarnos por hacer más y más flexiones. Uno de los factores más importantes son la consistencia. Una última cosa que quiero mencionar aquí es que si tu objetivo es mejorar tus flexiones, conviértelo en tus prioridades. Así que no dejes las flexiones para el final de tu entrenamiento. Hazlas al principio. ¿Qué tal amigos? ¿Les han parecido estos 9 consejos para mejorar el ejercicio de las flexiones? Déjanos en los comentarios tu opinión. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. Hasta pronto. Se cree que tiene un efecto positivo en la columna. Desarrolla el agarre y por lo tanto da más fuerza. Además, muchos están seguros de que los ejercicios regulares en la barra transversal pueden hacer que una persona se sienta un poco más alta. Por eso, en este video te diré lo que le pasará a tu cuerpo. Les tengo una muy buena noticia. Porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descargalo.